¿Qué pasa? Me inclino ante tu voluntad. No puedo invocar ahí. A tus órdenes. Obedezco con gusto. El... tener que alimentar. Los condenados están listos de se derramar a mi sangre. Se necesita más oro. Así se hará. Se necesita más oro. Tener que alimentar. De él. Los condenados se necesitan más oro. Mi destino está sellado. La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. Mi vida por Ner'zhul. ¿Qué ordenas? Mi vida por Ner'zhul. A tus órdenes. No puedo invocar ahí. Mi destino está sellado. ¿Qué pasar? De... que alimentar. La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. Yo soy la oscuridad. Yo soy la oscuridad. ¿Qué pasa? Se me ha agotado la paciencia. Construye más figurants. La invocación se ha completado. Se necesita más oro. Mi venganza es tuya. Se me ha agotado la paciencia. Yo soy la oscuridad. Mi venganza es tuya. O te apartas o te aparto. Por Ner'zhul. Como ordenes. Llamadas. Se me ha agotado la paciencia. Que empiece la batalla. Mi venganza es tuya. Ner'zhul. ¿Qué alimenta? Me inclino ante tu voluntad. Llamadas. ¡Epa! Se me ha agotado la paciencia. Por el rey exánime. Yo soy la oscuridad. Mi venganza es tuya. Se me ha agotado la paciencia. ¿Dónde se derramará mi sangre? Yo soy la oscuridad. ¿Qué pasa? ¿Llamadas? Se me ha agotado la paciencia. Yo soy la oscuridad. Los condenados están distinto. Que empiece la batalla. Solo deseos se pasan. Mi venganza es tuya. Llamadas. Siente mi cólera. Siente mi cólera. Se me ha agotado la paciencia. Yo soy la oscuridad. Llamadas. Tener que alimentar. Mi venganza es tuya. La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. Mi vida por Ner'zhul. ¿Qué pasa? Llamadas. Llamadas. Por fin. Se me ha agotado la paciencia. Tener que alimentar. Yo soy la oscuridad. Mi venganza es tuya. Me inclino ante tu vida. Mi venganza es tuya. ¡Epa! Como órdenes. Yo soy la oscuridad. Por el rey Exánime. Se necesita más oro. Llamadas. ¿Dónde se derramará mi semen? Se me ha agotado la paciencia. Llamadas. ¿Has llamado? ¿Has llamado? ¿Has llamado? Yo soy la oscuridad. En dormir y te se ha despertado. Mi venganza es tuya. ¡Por Ner'zhul! Espero. Se me ha agotado la paciencia. Se me ha agotado la paciencia. ¿Has llamado? Mi venganza es tuya. Mi venganza es tuya. Por el rey Exánime. Solo deseo seguir. Se necesita más oro. Así se ama. En dormir y te desespero. Sobre la oscuridad. Están atacando nuestras puertas. Mi venganza es tuya. Mi vida por Ner'zhul. ¿Qué va a pasar? Llamadas. Que empiecen la batalla. Adelante. Yo soy la oscuridad. ¡Epa! Se me ha agotado la paciencia. Se me ha agotado la paciencia. Esto ya está. Mi venganza es tuya. Como ordenes. ¡Lleguero! Mi venganza es tuya. Llamadas. Por fin. ¡Epa! ¡Epa! Por el rey Exánime. Están atacando nuestras puertas. Yo soy la oscuridad. Solo deseo servir. Se me ha agotado la paciencia. Nadie puede venir. Mi venganza es tuya. Tener que alimentar. Se me ha agotado la paciencia. Adelante. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Has llamado? ¿Dónde se derramará mi sangre? Obedezco con gusto. Yo soy la oscuridad. ¿Qué va a pasar? Llamadas. Como reyes. Se me ha agotado la paciencia. Se necesita más oro. ¿Qué va a pasar? La espuja. Llamadas. ¿Qué va a pasar? Yo soy la oscuridad. Se me ha agotado la paciencia. Se ha despertado. Mi venganza es tuya. La invocación se ha agotado la oscuridad. Mi venganza es tuya. Construye más figuras. Se me ha agotado la paciencia. Tiene que alimentar. Mi destino. La invocación se ha completado. Llamadas. Se me ha agotado la paciencia. Se hará nuestra. Por fin. Llamadas. Que empiece la batalla. Tiene que alimentar. Mi venganza es tuya. Tiene que alimentar. Yo soy la oscuridad. Mi venganza es tuya. Se me ha agotado la paciencia. Yo soy la oscuridad. Tiene que alimentar. Llamadas. Se me ha agotado la paciencia. Tiene que alimentar. Siente mi cólera. Tiene que alimentar. Mi venganza es tuya. Yo soy la oscuridad. ¿Qué pasar? Llamadas. Se me ha agotado la paciencia. Tiene que alimentar. Es brillante. Yo soy la oscuridad. Construye más figuras. ¿Qué pasar? Llamadas. Tiene que alimentar. Mi venganza es tuya. El tiempo escasea. Llamadas. Yo soy la oscuridad. Has llamado. Tiene que alimentar. Se me ha agotado la paciencia. No hay mejora. Tiene que alimentar. Espero. Ha llegado. Llamadas. Lo he hecho, lo he hecho está. Mi venganza es tuya. Están atacando nuestras fuerzas. Espero. Tiene que alimentar. Yo soy la oscuridad. Adelante. Por fin pasar. O te apartas. O te aparto. Nadie puede. Se me ha agotado la paciencia. La invocación se ha completado. Nadie puede. Tiene que alimentar. Vivida por Ner'zul. Llamadas. ¿Dónde se derramará mi sangre? Mi venganza es tuya. ¿Qué ordenas? Que empiece la batalla. Es que no hay más. Tiene que alimentar. Se me ha agotado la paciencia. Es que sea mortal. Se me ha agotado la paciencia. Llamadas Los condenados están listos Yo soy la oscuridad Mi venganza es tuya Yo soy la oscuridad La invocación se ha completado Llamadas La invocación se ha completado Se ha agotado la paciencia La invocación se ha completado Mi venganza es tuya Yo soy la oscuridad Se me ha agotado la paciencia Los condenados están listos Mi venganza es tuya Llamadas Mejora finalizada Era Santiago A tu suerte Llamadas Mejora finalizada Mi venganza es tuya El tiempo es que se Siente mi cólera Yo soy la oscuridad Se me ha agotado la paciencia Tener que alimentar Se me ha agotado la paciencia Tener que alimentar Mi venganza es tuya El... Yo soy la oscuridad Llamadas ¿Qué pasar? Se me ha agotado la paciencia Tener que alimentar Como ordenes Como ordenes El antiguo El antiguo Mi venganza es tuya Mi venganza es tuya Yo soy la oscuridad Por el rey exánime Llamadas Tener que alimentar Tener que alimentar Mi venganza es tuya Se me ha agotado la paciencia Tus órdenes Llamadas Los condenados están listos Ya Yo soy la oscuridad Mi venganza es tuya De tu voluntad Yo soy la oscuridad Investigación finalizada Se me ha agotado la paciencia Mejora finalizada He jurado lealtad Llamadas Llamadas Mi venganza es tuya Espero Lo hecho Hecho está Llamadas Llamadas Yo soy la oscuridad ¿Qué se necesita más oro? Como ordenes Estoy así Se me ha agotado la paciencia Yo soy la oscuridad La oscuridad Por fin El tiempo es casi mortal Llamadas Mejora finalizada A tus órdenes Mi venganza es tuya Se me ha agotado la paciencia Se hará nuestra Se me ha agotado la paciencia Es tuya Yo soy la oscuridad De Pinta Delaldad a berzul Llamadas Mi venganza es shuffle ¿Llamadas? Ya Yo soy la oscuridad Por el rey exánime Que empiece la batalla Se me ha agotado la paciencia Mi venganza es tuya Se me ha agotado la paciencia Yo soy la oscuridad ¿Qué pasa? Investigación finalizada Vivida por Nerthul Mi venganza es tuya Llamadas Yo soy la oscuridad Mi venganza es tuya Que empiece la batalla Se necesita más oro Tener que alimentar Se me ha agotado la paciencia Por fin Nadie juega conmigo El tiempo es casi mortal El tiempo es casi mortal Llamadas Investigación finalizada Yo soy la oscuridad Mi venganza es tuya Llamadas es tuya Se me ha agotado la paciencia Mi venganza es tuya Mi venganza es tuya Mi venganza es tuya Mi venganza es tuya Yo soy la oscuridad Se me ha agotado la paciencia Se me ha agotado la paciencia Llamadas 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 Mi venganza es tuya Mi venganza es tuya Yo soy la oscuridad Yo soy la oscuridad Yo soy la oscuridad Llamadas 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 Se me ha agotado la paciencia Se me ha agotado la paciencia ¿Qué pasa? Lo soy la oscuridad Llamadas 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 ¿Qué pasa? Llamadas Mi venganza es tuya Llamadas 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 Mi venganza es tuya Llamadas Nuestra rina de oro Se me ha agotado la paciencia Cumpliré tu mandato Yo soy la oscuridad Llamada Como ustedes Llamadas Se me ha agotado la paciencia Yo soy la oscuridad Sea de la luz Exigimos más madera Mi ventaja es tuya Mi ventaja es tuya Yo soy la oscuridad Se me ha agotado la paciencia Ya maté La investigación finaliza Por el rey es tuyo Se me ha agotado la paciencia Exigimos más madera Yo soy la oscuridad Mi venganza es tuya Llamadas Pues que sea mortal Yo soy la oscuridad Se me ha agotado la paciencia De maná Llamadas Mi venganza es tuya Yo soy la oscuridad Llamadas Exigimos más madera Mi venganza es tuya Se me ha agotado la paciencia Se me ha agotado la paciencia Por fin Llamadas Todo está muy vivo El tiempo está muy vivo A tus órdenes Mi venganza es tuya Como ordenes Nuestra vida de oscuridad Solo deseo servir Por el rey exánime Por el rey exánime Me inclino ante tu Mi venganza es tuya Como ordenes Ya he jurado lealtad Yo soy la oscuridad Se me ha agotado la paciencia Por fin Por fin ¡Epa! Llamadas Yo soy la oscuridad Me venganza es tuya Cumpliré tu mandato Se me ha agotado la paciencia Se hará nuestra Llamadas Llamadas Que ordenas Que empiece la batalla Por los órdenes Se me ha agotado la paciencia Mi venganza es tuya He jurado lealtad a mi azul Pero yo soy la oscuridad No hay suficientemente No hay suficientemente No hay suficientemente Se me ha agotado la paciencia Cumpliré tu mandato Que empiece la batalla No hay suficientemente Mi venganza es tuya Cumpliré tu mandato No hay suficientemente Nuestras fuerzas Llamadas ¡Gracias por ver el video!